Compensa a la gente que acaba con la naturaleza Es el camino de progreso Aunque sea estúpido no vaya a entrar En ninguna cabeza Que no vuelva a pasar nunca más Que vacunen a la gente por enfermedad Desdiseñada para mantener la control Adelante tener a las poblaciones Enfermas y medicadas Que no vuelva a pasar nunca más Que te vendan la cura para el cáncer Mientras lo provocan Con su talla que incorpora una industria Manejada por un puñado de enfermos De la elite psicópatas Que no vuelva a pasar nunca más Nunca más Que no vuelva a pasar nunca más Nunca más Esto se acabó Actos psicomágicos Griten fuerte nunca más Que no vuelva a pasar nunca más Nunca más Nunca más Esto se acabó Actos psicomágicos Griten fuerte nunca más Que no vuelva a pasar nunca más Nunca más Que no vuelva a pasar nunca más Crímenes de lesa humanidad Secuestro de personas e impunidad Como la dictadura pero en democracia Mientras sigue ciega La sociedad Que no vuelva a pasar nunca más Que se piense que a la inseguridad la combate La policía Cuando es esa misma policía La que recluta a chicos para robar arruinándole la vida Que no vuelva a pasar nunca más Que el camino que la industria elija Para la evolución de la sociedad Este es definido por la locura de monopolio Que solo podemos llamar humanos Por su terquedad Que no vuelva a pasar nunca más Que se pierdan de miles a millones de hectáreas Por año de bosque nativo Aunque se crearon leyes psicológicas Para protegerlos de negocios Que no vuelva a pasar nunca más Que las reglas del Banco Mundial Sean una trampa Como en el fuego de la ciencia Y de los putos que crearon Están en cada país a millones de familias Que no vuelva a pasar nunca más Que sea vaciado de contenido La educación Para dejar indefensa a una nación A merced de la guerra de los monstruos Esclavizadores de la globalización Que no vuelva a pasar nunca más Que tengamos que soportar el bombardeo químico Y transgénico Porque la vida y la salud del pueblo No vale una mierda para la justicia del tercer mundo De ejemplos abundos Lo sudo, no dudo Esa vez ya conmigo no pudo Pero al pueblo lo divide Lo repriben, lo proscriben A los que son aguantadores Directamente los prohíben No van la masa A los que fortunas amasan Y esa es la razón Porque toda esa mierda no para Al pueblo lo divide Lo repriben, lo proscriben A los que son aguantadores Directamente los prohíben No van la masa A los que fortunas amasan Y esa es la razón Porque toda esa mierda no para Y ten fuerte nunca más Y ten fuerte nunca más Esto se acabó Anto psicomágico Y ten fuerte nunca más Que no vuelva a pasar nunca más Nunca más Nunca más